Hola cubanos míos, gusto en saludarles a todos y hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a dos excelentes actores mexicanos. Roberto Urcán. Muchas gracias, muchas gracias. Y Juan Carlos Rebelo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Están actuando ahora La Voz Poderosa, ¿qué se llevan estando guiando ustedes como actores que muchos han podido ver en telenovelas mexicanas, en teatro, en Netflix, donde quieren ir doblando voces también en el caso de Juan Carlos? ¿Y qué se llevan a trabajar con una cubana? Uf, yo me conozco con Marta Bernarda hace como más de 10 años, no sé cuánto tiempo llevas de conocer a Marta. Yo, 16 años, pura alegría. El sabor. Puro sabor. Sí, sí, sí. Desde hace más de 10 años estábamos buscando trabajar, muchas veces no coincidíamos con los tiempos, pero desde un principio sí fue como amor a primera vista en cuanto al arte, de que nos entendimos muy bien, recuerdo que me hizo una audición y nos encantó trabajar juntos, y entonces comenzó con una plática precisamente sobre la vocación. Bueno, pues el origen de la palabra vocación es llamado, entonces de ahí salió muchas ideas de La Voz Poderosa, Ictus. Entonces Marta Bernarda, las letras de Marta Bernarda, que son maravillosas, decidió escribir esta obra, que habla sobre eso, sobre encontrar tu elemento, algo que te encanta, algo que se te facilita, y que lo haces a pesar de ti. Entonces de ahí salió esta historia tan hermosa que está basada en la historia y en los versos del gran poeta romano Ovidio, y que comparte con Policleto un esclavo liberto, que es su gran amigo realmente, y que es un elemento maravilloso en la obra, porque de verdad hace unos rompimientos preciosos que el público disfruta bastante. Se ríe, se divierte, el público se conmueve, llora, y entiende muy bonito el mensaje. Lo disfrutamos, y es cierto, el público todo llorando, riéndose. Y Juan Carlos, llevas varios tiempos trabajando también con Marta, y has estado bajo su bien. Sí, casi. En mi caso, Marta fue a ver una obra en la escuela donde estudiaba teatro, y pues al siguiente día me invitó a una de sus obras. Por una u otra cosa, fui el único del grupo que pudo ir, y pues los fui a saludar a los camerinos al haber terminado la obra, y después Marta me invitó, y yo acepté con mucho gusto que me diera la oportunidad, porque también yo estaba estudiando, no había hecho como teatro profesional, entonces pues ella es mi madrina de muchas cosas, y pues muy feliz todos estos años, la verdad, no tengo quejas, ni dudas. Muy feliz de trabajar con Marta y todas sus producciones siempre, y también con todos los compañeros, es una sinergia increíble. ¿Piensan ustedes que ha sido una mezcla también de imbricarse con la cultura cubana? Ah, sí, bueno, Martica, por ejemplo, pues sí, como buena cubana, tiene... Una cubana, sí. Sí, es una cubana. No se escucha cuando, de hecho, ella, mucha de su voz está en la obra, su voz está en la obra, no se escucha el acento cubano, pero sí, le hemos platicado mucho, y de hecho nos han dicho que de repente se nos escucha ya el tono cubano, cuando estamos actuando. Es rico, es... Acero, acero y a sol cubano. Sí, ver un romano con tono y con ritmo de salsa, pero de verdad ha sido algo muy, muy, muy bonito. Quiero anotar también, si están escuchando ruidos, estamos en la maravilla del teatro, ahorita están acomodando escenografía, y esta es la magia del teatro también, de todo lo que pasa atrás en Tramoya. Así mismo, y yo decía que es una tradición que tiene México, que ahora mismo viene otra obra de teatro, viene otra compañía. Y es así, no para, no para el teatro. No, 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 sábados y domingos, antes era diario, pero siempre, siempre seguimos. Y México siempre se ha caracterizado por esta tradición teatral, ¿no? Creo que como latinos somos un pueblo teatral, necesitamos contar historias, necesitamos que nos cuenten historias para entender más nuestra humanidad. ¿Y con qué medios se quedan? ¿El cine, la televisión o el teatro? Mira, yo te puedo decir que en el cine o en la televisión, tú ves cómo el pasado se hace presente, y en el teatro ves cómo el futuro se hace pasado. Tú, que has susurrado en mi oído desde que tengo memoria, ¿por qué me llevas a través de esta puerta misteriosa y es algo maravilloso? Una cosa maravillosa del teatro es que cada función es la única. Es única, aunque digas el mismo texto, sea el mismo personaje, el mismo vestuario, cada función es la primera y la última. Y eso es lo que lo hace tan, tan, tan hermoso, es efímero. ¿Y a usted, Juan Carlos? Y es la base para el teatro también, es la base para las demás cosas, para tele, para cine, para doblaje. Hay que pasar por el teatro, hay que ser artista de teatro, actor de teatro. Y qué más también que tengo la oportunidad de forjarme junto a grandes compañeros, grandes actores, excelentes personas, y en general todo el equipo de trabajo. Marta, su guía, su apoyo, su equipo de trabajo, y siempre, siempre muy agradable, muy avance. ¿Y seguirán trabajando con Marta? Claro. ¿Cómo dice Deadpool? Explotar hasta los 90 años. ¿Y a Cuba? ¿Van a Cuba? Sí, 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 por supuesto. Ay, claro, sí, ganando patado. Gracias, gracias, Robelo, muchísimas gracias. Un placer tenerlo para acá. Gracias, encantado de conocerlo, Juan Carlos. Soy Pablo Fonse y seguimos, seguimos para acá. Vamos a conversar ahora con Marta. Señores, tengo el inmenso placer, el inmenso placer tengo hoy de conversar con una cubanaza, una cubanaza que lleva tiempo fuera de nuestro país, ha decidido radicarse, un buen día lo decidió radicarse en México, y acá está, acá ha llevado su arte a este país, a México lindo y querido. Me refiero a la actriz, productora, teatróloga y directora teatral, Marta Bernarda. Un gustazo tenerte por acá, Marta, verte, verte acá. Has hablado y le has preguntado a las personas que se imaginan sin teatro la vida. ¿Marta se imagina la vida sin teatro? No, no, de hecho, con la pandemia tuvimos esa experiencia. Hice yo unos streaming de varias obras que fueron muy bonitos, y hice yo una introducción hablando precisamente de imaginarmos un mundo sin teatro, sin música, sin conciertos, sin ballet, un mundo vacío, sin amor. No, no me lo imagino. No te lo imaginas. Te han dicho por acá, en México, la diva del teatro clásico. Sí. Y pienso que sí, ¿eh? ¿Qué piensas de esa película? Porque eso es como un título nobiliario que un periodista adorado mexicano que se llama Java me dijo, empezó a decirme así hace años, la diva del teatro clásico, y imagínate, ay, gracias. Y se ha quedado. Pero es que esta diva, para que sepan ustedes, que hizo mucho teatro en Cuba con Héctor Quintero, el teatro musical. Háblame un poquito de esto. Claro que sí. Pues yo en Cuba siempre, actué siempre, primero con el Raúl Gómez García, cuando era una niña casi, ahí en Guanabaco. Y estuve en el Rita Montaner, una puesta en escena, pero Alicia Bustamante me llevó así. Porque mi mamá me la presentó y ella me vio y me dijo, no, no, tú vas conmigo para el teatro musical. Y ahí un día, que estaba Héctor Quintero, no me dijeron que estaba Héctor, estábamos en una clase. Héctor estaba en cabina, en la cabina del Salón Alhambra, en Paz Descanse, como todo el teatro musical. Y estaba Héctor viendo mi presentación de una escena de su obra, Si yo de Te Mojas. Y Héctor se rió tanto, la pasó tan bien, que yo descubrí que estaba al final, porque se presentó y pues me quedé en el teatro musical. Y que es de los últimos seis años que Héctor Quintero dirigió, estuve protagonizando obras. Y bueno, crecí junto a Nelson Dor, a Héctor, a José Emilian. En fin, los grandes nombres del musical me formaron. Alicia Bustamante, Gladys Puig, que fue maestra de canto, es mi madrina también, también en Paz Descanse. Y pues Alberto Alonso también nos dirigió, me dirigió con Sonia Calero en Un Día en el Solar. Fue la verdad una escuela bonita. ¿Y qué ha significado para usted, Marta, traer tu arte? Trátame de tú. Por favor, que entre cubanos no nos leemos, que hijita no nos leemos la mano. ¿Qué ha significado para ti, Marta, estar en México y llevar ese arte, lo aprendido en Cuba, a esta nación? Maravilloso. Maravilloso. Amo este país, es un país tan cultural. Es un país donde hay una tradición teatral tan arraigada. Tuve la suerte infinita de que López Tarso fue padrino nuestro. Nuestra compañía cumple 25 años, hasta el año que viene. Y don Ignacio, pues, nos develó placa con nuestra primera obra, que se llamó El Amado de los Dioses, una historia del emperador atriano con 25 cambios escenográficos. Y don Ignacio nos apadrinó siempre, porque hacemos un tipo de teatro que cada vez es más complicado que se haga. Está sonando la alarma sísmica, como que va a temblar. Cosa de México también. ¿Cortamos tantito para salir? Bueno, la alarma sísmica hizo que nos tuviéramos que mover del sede de la ocasión. Bueno, aquí estamos, seguimos aquí con la Marta. Y bueno, me hablabas de tu experiencia acá en México. ¿Qué te llevas de México? No, México es una joya en América. México es un país con una tradición teatral envidiable en cualquier lugar. La cartelera teatral mexicana es impresionante. O sea, hay tantas obras que tú dices no puede ser. Y las que no salen en cartelera, que se anuncian de otros modos, por redes sociales. Es impresionante. Y el público es cálido, amoroso. Tarda, tarda el público mexicano en abrirte los brazos, pero en cuanto te los abre, ahí te quedas en su corazón. Y así te quedarás tú en el corazón. Sí, yo espero. Espero haber podido poner una gotita de algo de la belleza, que cada vez hablamos menos de belleza. Cada vez hablamos más de muerte, cada vez hablamos más de... Las series son de zombies o son de asesinatos. Estamos haciéndole un homenaje a las cosas oscuras. Y hacer, hacer, traer un poco de belleza a las personas, enseñarles cosas que ya están en nuestra cultura, en nuestra sangre, en nuestra historia genética ya prácticamente. Todo lo que es la mitología, la cultura, la cultura griega, latina. O sea, existe esto también. Mira, los griegos amaban la belleza. Mira, mira qué cosa tan bonita. Mira la poesía, qué bella. Sí, la experiencia. Ojalá yo pueda sembrar una gotita. Creo que lo estaba haciendo todos estos años. Una pequeña gotita. Y en los corazones de la gente joven, sobre todo. Yo quería llamar a Roberto, Juan Carlos. Por favor, quería llamarlo para él. ¿Saben ustedes que este maravilloso ser humano, desde los tres años, cuatro años, estaba recitando Romeo, Julio? Julieta, a los tres años, cuatro años en Berzo, decía Berzo. ¿Y? ¿Qué es esto? Es verdad. A los tres años y con cuatro años. Sí. Así. Mi madre estaba haciendo la obra y yo iba a los ensayos. Y un día el director se dio cuenta que yo le estaba soplando a los actores la letra que tenían que decir. Con los actores no se la sabía. Y ahí fue la gran sorpresa, ¿no? César, Romeo y Julieta en Berzo, ¿me cheque? Un placer, Dios los bendiga. Gracias y que sigan con el buen arte y que sigan con la cualidad aérea del ser humano configurado, creo yo, en este teatro, con la bella Amanda. ¡Guau, qué belleza! Gracias por ese homenaje. Bendiciones, Dios los bendiga, hermanos míos. Bendiciones, Dios los bendiga, hermanos míos.